Muy buenas noches América, esto es Vengan de A1 en su segunda temporada, en la emisión Número 10 chicos, aplausos Décimo programa, medalla y beso Fede Medina, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, la verdad que muy contento, gracias por invitarme Gracias por invitarme una vez más, salud ¿no? Es siempre invitado, un año y medio Es el invitado especial en realidad, no es parte del programa Está en negro No es del staff Estoy en negro Te vamos a blanquear un día Medina Ya te vamos a blanquear Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches, estoy muy contento de estar acá, gracias De las 6 de la tarde que estás acá Sí, más o menos Te tomaste unos mates, magdalena Me tomé todo Estoy repitiendo la calabresa que no puedo más Pablo Fernández Hablando de salame, ¿no? Estoy triste Porque se va Pelegrino Se fue yo Pelegrino ¿Se fue? Se fue Pelegrino Está en eso Está en eso, está juntando las cosas Está pidiendo un Uber Realmente vos pensaste que se iba a quedar Eh, no Pero quería que Estaba silucionado Para la sudamericana, ¿quién viene? Eh, Tito Mohamed ¿Tito Mohamed? ¿Por qué repetí el técnico que ya fracasaron? Pero no es el hijo, el muerto Un día podemos Podemos Pero es apellido Pero es apellido Este ¿Podemos hablar un día De por qué los técnicos vuelven A pesar de ya haber fracasado? Pará, pero Mohamed no fracasó Claro, salió campeón de la sudamericana Claro ¿Y por qué se fue? Por cagón ¿Será tan bueno por qué se fue? Porque Se peleó con Bebote Oh, pa No se aguantó los trapos ¿Por qué no se fue Bebote? Es tibio Ya se fue Bebote Está dando cátedra Está dando seminarios de barras En el exterior Esto es hermoso Realmente Gracias a Mariano Gentile Que nos opera fielmente Fuertemente Y con mucha gracia Me acuerdo cuando jugó Carlos Núñez Sí El uruguayo No sé si se acuerdan No, no, no Tiene que ver Tyson Núñez Le decían Que jugó en Independiente De cuatro jugaba Que ahora juega En el glorioso Independiente del Valle Opa Jugó Jugó un partido solo En Independiente Y era horrible Y pegaba como él solo Sí Y lo rajaron el primer partido Tyson Núñez Uruguayo Y le gritaban a Cantero Lo bajaste del buquebus Y lo trajiste acá Pasó lo mismo Con el señor operador Pasó el buquebus y vino Recién salió el buquebus Y bueno Si hablamos de Mariano Tenemos que hablar de legalización Opa Pero pará Pero por qué Porque es periodista Y es uruguayo Y vamos a hablar de Crónica Vamos a escuchar un audio de Crónica Que estuvo en la marcha El sábado De la legalización de la marihuana Esto parece que estaba re loco Si está por ahí Si está Si está No lo tenemos A ver Ahí está Mirá La protesta de los jugadores Estudiantes de San Luis No No es ese No es ese No es ese No porque está re loco El problema Es uruguayo Es drogadicto ¿Qué querés? Es así Corrales No importa No importa No lo necesitamos No lo necesitamos Podríamos hablar Porque realmente Hablar de la cantidad De drogadictos Que se juzgaban De la utilización De la marihuana Yo quiero que se legalice ya Porque no se pueda Si no podemos ir A arriesgar nuestra vida Meternos abajo de la villa Para que nos maten ¿Hace cuánto consumés? Yo consumo De los 12 años Yo fumo cogollo Marihuana Nada más ¿Y cómo la conseguís? Y yo me tengo que meter Abajo de la villa A ver si no me dan Una apuñalada Un tiro En Zabaleta En toda la villa Si no te meten Un tiro Te matan Algo te pasa Te secuestran Vos tenés que ir A mí me gustaría Tener mi planta Plantarla en mi casa No tenés que ir Nunca más Un tranza Y que ir Tenerla en mi casa No molestar a nadie Sin molestar a nadie Yo lo único que quiero Que se legalice la marihuana Para fumarla en mi casa ¿Cuáles son los beneficios De fumar marihuana Por ejemplo? Mayormente Te cura Dicen El cáncer Dicen Yo fumo porque me gusta No, no, no Porque tengo problemas Bueno, a ver otro testimonio Vení No, yo tenía cáncer Amiga, ¿cómo te va? Bien Hola, todo bien ¿Qué tal? Todo bien Aquí en la cámara Podés contar por qué es necesario Por qué es interesante Cuál es la virtud De fumar marihuana Es necesario Primero que nada Para poder evitar Que haya más gente Que no tiene sentido Que esté en la cárcel Y aparte porque Bueno, o sea Que alguien tenga la sustancia No significa que la esté vendiendo Y en todo caso No sería un crimen venderla O sea Está mal Solamente porque Es ilegal Porque yo en mi casa No puedo tener plantas Porque a mi mamá No le gusta No El olor Claro Otras cosas ¿Por qué vive en un contrafrente? En un dosambiente En una casa? No, yo vivo en un terreno Que vivimos tres casas Mi mamá ¿Tenés plantas? Vivimos tres casas No, no tengo Yo tengo que comprar Tengo amigos que tienen Y cuando uno va a comprar ¿Cuánto le cobran Y cómo se vende? Y ponerle que 50 pesos 5 armados ¿Y esos 5 armados ¿Cuánto duran? Un día Media hora Bien, ha sido muy amable ¿Qué dices? Aguante la marihuana ¿Qué significa aguante la marihuana? Cuénteme Fumar weed, mentalizar Crear, hacer algo De la vida, ¿no? Da Vinci Y bueno, y fumar mucho 24-7 24-7 Qué lindo Está re atrevado Cría marihuana Tiene un criadero de marihuana Estos audios Lo hacen el juego a la derecha Totalmente Es hermoso Maiman se hace una panzada Terrible ¿Qué hacemos con la gente? La mamá que no le deja tener un cerati Al pibio en el patio, ¿no? Tal cual Ese era Riquelme Y el primero era Ricardo Centurión Era Huachitura Imaginate que él arriesga su vida Todos los días a día ¿A qué va a comprar? Abajo de la villa Abajo de la villa A las tortugas ninja le compró Claro, al maestro Splinter El trozo es el maestro Splinter ¿Quién? ¡Dale, falapero! ¿A dónde va a comprar? ¿Por qué te guías a esa balita? Claro, que alguien le avise que hay otros lados Claro, en Palermo también se vende, chicos O sea Qué desconsiderada la gente Es mucho más caro en Palermo que en Zabaleta Fíjate que este compraba 50 pesos Hay una radio en Palermo No sé si es el Borges No sabés, boludo Aparte de irte hasta Zabaleta Andaste de Uruguay Y la compraste a la tele Claro, después de la farmacia Qué poco... Y además podés abortar Te pasa Te pasa, ¿no? Te cuento hablando de... ¿Tabas con el bombo? Se murió, se murió un jugador de Camerún ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Pará No ¿Cómo se llamaba? En pleno partido No Paro cardíaco ¿Cómo se llamaba? Un minuto de silencio, por favor Patrick Enk De 26 años No, Enk, no No, Enk No, bueno, olvidate que le hicieron un ataúd a él y otro a la pija No No Chau Olvidate Aparte Entró y a los 7 minutos se murió, ¿me entendés? Ni puntaje en el grande tele puse No, no, muy fuerte Yo lo tenía Muy fuerte Y hablando de... ¿En dónde jugaba el chico este? En Ucrania En Romania, perdón El Dinamo Bucaretz Romania, bueno Duró menos que Gimnasia Puntero, po Madre, menos que el... Que el 3 a... El 2 a 0 de Gimnasia de allá Que la ilusión de Belgrano Te cuento que una ex amante de... De Eto' ¿Te acordás del negro Eto' Que jugaba en Barcelona? Sí, sí, también Con todo... Secretos Secretos sexuales del goleador La tiene corta Es un negro fallado Le gustaban los tríos Ajá Y que me acostara con otros Opa ¿Se hacía el candado? Hasta ahí no veo nada de malo, chicos ¿Se hacía el candado? Le gustaba sacarse fotos con otras chicas Y mandármelas a mí Ah no, a un turbio Era un copado Pero pará Pero si la mujer lo avalaba Estaba todo bien, todo legal Como la marihuana en coso Todo legal, amigo Como el uruguay Y sacó un libro Sacó un libro ella Contando estas cosas ¿Cómo sacó un libro? Eso viene un chareo Hay que... Comprarlo ya, boludo Hay que comprar el libro De la esposa de Thor A ver qué cuenta ¿No hay fotos? Debe haber fotos Mirá, hay una foto de la... Igual está en Zulu ¿En qué idioma? Hay cuatro hojas enteras Para la poronga de Thor En idioma esclavo Le gustaba cuando llegara Yo lo estuviera esperando con otra Y hacer el amor los tres Qué lindo, boludo Qué lindo, hermoso Bueno, qué sé yo No es que me guste a mí, eh No, no No, no Ojo Pero si hubieras jugado en el Barcelona No, te juro que no, amor Te lo juro que no Si hubieras jugado en el Barcelona Seguro te gustara Claro, hey De una Pero no jugaste en el Barcelona Feleto Y te cuento para ir saliendo En el primer bloque Que se despidió Luca Toni ¿Soprano? Sí, sí Al cumplir los 39 años Opa Muy como está esta radio, eh Demasiada ropa, chicos Muy lindo Bueno, te cuento Se despidió Luca Toni Picándosela a la Juventus Tomá, ando a buscarla dentro Diwala Bien, bien Bien ¿A Buffon? Ah, a Buffon Exactamente Bueno Habiendo Nada, cerrado Con la pesta del nero Hablamos de todo menos fútbol, ¿no? Hablamos de todo menos fútbol ¿Vamos a cerrar el primer bloque? Ah Vez No 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 Gracias.